mensaje para usted y también para mí dice nuestro rey y salvador jesucristo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas si dios dice eso es porque se cumple que garantía tremenda hay aquí solo resta esforzarnos y ser valiente e ir en donde obedecerlo a él y él dice en su palabra y él nunca miente que él estará con usted y conmigo en donde quiera que vayas eso es más que suficiente que vamos a conseguir el objetivo porque él va al lado de usted el creador del universo el todopoderoso va al lado de usted y de mí por lo tanto guerrero es usted también un conquistador así que guerrero de cristo libera levantémonos con todo y vamos a conquistar vamos a conquistar vamos a liberar lo invito a unirse a esta gran causa contate a su coordinador o director para indicarle a usted lo que dios va a hacer a través de usted en este ministerio una reestructuración pero tremenda y saben por qué lo está haciendo ahora él porque ya él viene cristo ya viene por su iglesia así que guerrero de cristo vamos con todo así que que espera la garantía donde usted vaya él estará wow tremendo tremendo mi hermano gloria a dios cristo libera